Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition Por fin, por fin, llevo toda la semana sin jugar, ya que tenía varios capítulos grabados para toda la semana Y estoy grabando este domingo justo a... esto lo vais a ver el lunes, o sea, es que solo tengo el de hoy, o sea, solo tengo grabado el de hoy Así que vamos a ponernos a darle cañita porque estoy enganchado al Kingdom Come Deliverance ¡Qué bien! Estoy enganchado, pero no es un juego que termine de llamarme mucho, o sea, me llama mucho por el sistema que tiene gente O sea, es que es tan realista las cosas que puedes hacer y todo, o sea, es muy bestia, pero eso sí, los problemas técnicos Tiene muchos problemas técnicos de rendimiento y también de jugabilidad, no me gusta mucho a veces el sistema que tiene de jugabilidad Hay que acostumbrarse, sí que es cierto, pero bueno, yo creo que es... en algún... en algunos casos yo creo que va para atrás en vez de para adelante No sé, hay cosas muy innovadoras, muy chulas, muy originales Muchos sistemas de... por ejemplo, el de Forza Road es original, pero muy difícil El de Robar es original, pero es muy difícil El de Combate no es tan original porque For Honor tiene algo parecido Y yo creo que está mejor implementado en For Honor Muchas cosas que están muy interesantes y un montón de cosas que rodean al juego que están muy chulas O sea, puedes hacer de todo, hasta aprender a leer, tío, es que es flipante, o sea, y todo tiene que ver con algo O sea, es que está todo relacionado y las decisiones que tomas también tienen mucho peso O sea, está muy guay, pero eso sí El problema técnico es lo que me está tirando un poco para atrás Vale, vamos a ver cómo estamos ¿Cuándo fue la última vez que jugué a esto? Día 16 de febrero, gente, no puede ser, ¿sí? Ah, pues se ve que entré a hacer alguna chorrada o algo Puede ser No lo sé Sí, es verdad, auto guardo el juego Vale, pero como veis es el día 13 Pero es que me salí fuera y auto guardo, vale, estaba haciendo unas pruebas De drivers Por lo del Kingdom Come, gente Que al final no pudo grabar con el Relay Por un problema que se actualizó el juego No puedo guardar, no puedo grabar más con Relay Aquí tengo que grabar con Vatican Vamos a continuar Ya os voy comentando algunas cosillas más Pues eso, que me parece un juego muy ambicioso Muy chulo, el Kingdom Come Pero Le falta Un par de partes importantes a ese juego Y la ambientación está muy bien conseguida Pero Pero Gráficamente No es tan pepino como lo están pintando mucha gente O sea Yo creo que Skyrim Con Por ejemplo Skyrim con un par de mods Se ve mucho mejor que ese juego En todo O sea En agua En texturas En tal No sé qué O sea En vegetación Bueno, pero no Que no Skyrim con mods Se ve mejor que ese juego O sea Lo están pintando con un pepino Con un portento gráfico bestial Y no es así Es que no lo sé Porque la gente como lo pinta tan Tan flipante De hecho Este Dragon Age Está Te diría que Quitando los personajes Gráficamente Mucho más bestia Quitando los personajes Que sí que es verdad Que los personajes están muy logrados Las animaciones faciales Todo, todo, todo Están muy chulos Vale, vámonos de aquí Vamos a centrarnos hoy Vamos a dejar de hablar de Kingdom Come Y nos vamos a centrar En hacer la misión Principal Sí Bien Iba a ir al descenso A terminarlo Porque nos dejamos a medias Pero como dije Que debíamos empezar La misión Principal Y hasta que no la acabemos No continuamos Con secundarias Vamos a continuar Con la principal Sí, lo veo Así que nos vamos De aquí Vamos a darle No sé ni cómo entrar al diario ya Es la senda de la Inquisición No Sí Esta será Esta Aquí hace el abismo Ojos crueles Conozones crueles Vale Esta es la otra Esta es la de la fiesta Vale Y estas son las tres Que tenemos Que dije que me iba a ir ¿Por cuál? Me iba a ir Por la de que me fabriquen El arma ¿Verdad? Sí Creo que dije esa O sea Me interesa Me interesa Me interesa esta La senda de la Artificio Necesitamos Espenas del lomo plumoso Alfa Y obsidiana Eso lo tenemos Lomo plumoso Alfa Este me lo dará Pues Eso que será Alguna especie de dragoncillo Pequenito No sé Bueno Vamos a poner esto Realmente con Hawk En el acceso occidental Tenemos que ir a nueva zona Vámonos para allá La tenemos desbloqueada Ok No sé si tengo algo nuevo Por aquí la verdad Estoy tanto tiempo sin entrar Deberíamos Espérate Antes de irnos Ahora es una cosa Vamos a A dejar puestas Algunas Misiones en la Mesa de Guerra Y a cobrar Las que tenemos Pues Aquí me habla la gente Yo no sé si tengo que hablar Con ellos Como dice esa inquisita Es por aquí Hola ¿Esta quiere algo? Vamos a ver si esta Me he liado Me he liado Que recordad Que ya tuvimos Un encuentro con ella Así guay Tienen deudas No pareces muy pobre No pienso hacerte un pensión Lamento oír eso A lo mejor nos manda Alguna misión Es infuriante Ver a mi familia Aún se reducirse a esto Voy a convertirme La head De nuestra casa Si me vendría más De nuestra tierra Mi familia Debería destituir Eso no puede ser Mi legado De ellos Vale No eres pobre De verdad Puedo hacer algo No puedes arreglarlo todo Deja que otro Se ocupe de eso Bueno Vamos a pedirle ¿Puedo poder ayudarla? Entre Orlais y Montilier Vale ¿Quién es el responsable? Creo que esto va a ser Para la mesa de guerra Pues habrá quien persona ¿Y qué conseguiría ¿Qué conseguirá con eso? Si eso te ayuda Iré Parece desesperado Vamos a decir A toques y ya está Uy, uy, uy Qué miradita Vale Una supuesta caída En desgracia Reúnete con Josephine En Val Jujo Jujo ¿Queréis que hagamos esto? Joder Es por no dejarlo ahí A medias Bueno, a medias A medias tenemos muchas cosas Ya, la verdad Supongo que no caduque Una cosa guapa Del Kingdom Come Es que las misiones Algunas caducan Gente O sea, hay que llevar Con mucho cuidado De hecho, por ejemplo A la tía que le Tira los trastos Cada dos días Tienes que ir Quedando con ella Para ir cortejándotela ¿Sabes? Me mola muchísimo eso Vale, tenemos un punto más No sabía ¿En cuál lo gasté? ¿El último al final? Este no me acuerdo Creo que lo gasté aquí ¿No? Sí Lo gasté aquí Para tener un hueco El hueco este Que nos faltaba de pociones Y ahora lo que quería hacer Era Poner el Estos zorrajeros Al acceder a una base De entrenamiento De avanzada Los exploradores De la Inquisición Pueden recibir entrenamiento Para cubrir una zona Más amplia E identificar objetos De interés Para la Inquisición Revela lugares destacados Y puntos de interés Adicionales Hostias Esto es muy bueno Claro Porque dice Que te revela Lugares destacados Los lugares destacados Y puntos de intereses De interés Perdón Adicionales En los mapas De cada zona Esto me interesa muchísimo ¿Por qué? Porque hay por ejemplo Hay una zona En la que no consigo Acceder a los puntos destacados Tío Me faltan algunos Porque eso te da experiencia No me voy a coger Lo de las pociones Pero es que esto No sé Me está convenciendo Lo voy a coger Tío Si para explorar los mapas Esto es muy bueno Tío No he procurado las pociones Iba a cogerme Lo de las pociones Tío Que era No sé si está por aquí ¿Dónde está, tío? Lo de las pociones Esto, ¿no? Aumenta en cuatro más O sea, tendríamos doce Vale Vale Vamos a esto Un momentito Cogemos esto El de Orzamar Va a ganarse En la amistad de Orzamar Hecho No tengo nada más Están por aquí Las que tenemos Aquí Descatará la espía Hecho La inquisición La inquisición tiene mucha cara Esa mujer que encerramos en la bodega Espiaba para ellos Influencia Vale Ahora aquí Identificar a la gente Venatori Vale Hemos identificado a la gente Venatori El objetivo ha sido eliminado Y como era de esperar Todos los demás objetivos Se han escondido Vale Influencia Y un Vitar de serpiente Elfo Vale Vamos a coger Una misión de aquí Y ya está El Draculisco Sombra cazador A cogerlo todo rápido Ni lo oligo gente El Draculisco Sombra cazador Esto es una especie De montura Ah mira Pues si La cogemos ¿no? Cinco horas Este es el más Josefina La que menos Vale Este es Recursos No Los recursos Los puedo hacer En cualquier momento Recursos Recursos No disponible No sé por qué No está disponible Será porque lo puede hacer Solo Josefina Vale Una amiga En Karinus Vale Según Dorian Aún que la mayoría De maeses De Temintern No apoyan a los Benatori No moverán ni un dedo Para impedir Que estos causen estragos En el sur Vale Vamos a hacer esto Vale Solo lo puede hacer Leliana Estas son largas Joder Vale Y me tengo que ir aquí Bien Vamos a coger El precio del poder Conseguir hierbas Servir a cualquier amo Recursos del bosque No Esas rutas de escape Tampoco Vamos a coger este En busca del escritorzuelo Esto es de Barrick Vale Una misión para Barrick Venga Para que acule Y hecha Vamos de aquí Sabéis que podemos hacer Ir un momento Hacer la misión de Val Royo Esta De Josefina ¿Por qué? Os lo explico ya Nivel 10 Porque así Vamos a quitarnos Puedo Que diga Puedo comprar Una misión Creo que es Dentro de Val Royo Aparte Aquí vinimos Y nos fuimos Vamos Sí Lo veo Es esta Vale Espérate que me ha pillado A power Venga Donian Vamos a llevar a con un rato Porque aquí no creo que Suframos ningún tipo de problema Así malo Y Venga vamos a llevar A toro de hierro Este tiempo sin llevarlo Por ejemplo Es que llevar a sera Siempre es un cachón De constante Mola muchísimo Vale No quiero liarme mucho Porque quiero avanzar Bastante en la historia ¿Vale? Y así ir dejando La exploración Para hacerlo yo Fuera de cámara Gente Porque si no No acabamos en la vida Y se me está juntando El Kingdom Come El Dragon Age Menos mal que Cif lo tengo grabado O sea que si no Me suicidio Me suicidio Me suicido Que guapo Tío No me acordaba El sombrero Todo chulo ¿Eh? Como mola Vale vamos a la misión Vale pues si aquí había un tío O algo así Leí en la guía No sé si es arriba Hay un vendedor Por así decirlo Que te da una especie de misión O alguna movida Así que si le podía comprar Una misión Fijaos aquí Hay algo ¿Veis? Voy a marcarlo Vale ¿Y cómo se llega allí? ¿Por la parte de arriba? Voy a comprar Vender Oh que bonito tío Ah mira esto Podemos comprar cosas De Panas Y de El palaztel ¿No? Examear ¿Qué es esto? Descanso Real de Orlea Ah habla Me cago en la leche Tío Que lujuria Que haya que bachar Bueno Lujuria No Que lujo Quería decir Lujuria No es lo mismo Perdón Excuse me Qué bonito que es este sitio Por favor Aquí nos hinchamos a leer ¿Os acordáis? Vale La misión es aquí Ah está aquí Vale Pues aquí hay algo Esta a lo mejor Es el comerciante Que os digo yo Comprar Vender Ah Es otro comerciante Este vende Recetas Anda Recetas Tío Pues se lo voy a comprar Todo Eso no vale Una mierda Uy Gasté pasta Pensaba que tenía Más pasta No lo recuerdo Pero aquí Gente Hay un tío Que te vendía Una especie De una especie De misión Que valía A lo menos 10.000 pavos O 20.000 pavos O no sé Pero valía caro No me acuerdo cuánto Pero Escudos Vale Pero esto es una receta De esta también Un diagrama Vale 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 Por aquí ni nada más Bueno Es que Es un comerciante El que te da La especie de misión esa Ahora Y esto está Petadísimo El comerciante Ya lo buscaré yo Eso no Es una misión Secundaria Esto lo estoy haciendo Porque todas las misiones Que conlleven A nuestros amigos Las misiones De amigos Así que las tenemos Que hacer todas Eso no lo voy a hacer Fuera de cámara Lo puedo hacer Fuera de cámara Cosas como Nos están pidiendo De Venga Mata a este Mata que él Recoge el hirio rojo Vale Pero cuando vayamos A completar las misiones Y hablar con ellos Y tal Seguramente A lo mejor te manden Una misión extra O alguna movida Así Lo que pasa es que Aquí hay algunas chorras En basef que Andromeda Si que estaban chulas Porque cuando completabas todas Te mandaban una misión final Que duraba por lo menos Dos horas Tío La misión Eso estaba guapo Misiones de De confianza ¿No? Bien Mi amigo Gracias por vernos Conto a ver Mi contacto Obtenió una copia De un documento En el archivo Contrax Para una vida No parece sorprendida ¿Cómo que no? ¿Qué infirmos? No sé Podrías correr peligro Esto creo que va a ser Más complicado De lo que pensamos ¿Qué infirmos? ¿Qué infirmos? No hay que irnos No hay que irnos No hay que irnos Ellos dirigieron Los Montillers De Valoroyal Este contrato Se fue construido Hace 100 años Pero no fue invocado Hasta que Tengo que Tener la febrera De mi familia De la familia ¿Por qué el asasino todavía está después de ti? Un contrato es un contrato, Inquisitor O los negocios de lesión vivan y mueren por sus reputaciones La toda la guía de la guía estaría en peligro Si un acuerdo se quedara abierto en un rato de tiempo o de fe Ella es bastante correcta, tu vía La casa de Reposo está haciendo lo que se siente necesario Por sus standards Bueno, ayudará a detenerlos Bueno, ¿cuál es el plan? Me asumbo que tienes una pensión o dos sobre esto, Josephine Los Duparequets todavía tienen descendientes bajo la parte común Si los elevamos a la nobilidad, un Duparequet podría aburrir el contrato de mi vida Eso va a tomar tiempo, señora Montellier Tiempo, durante el que la casa de Reposo estará obligada a cañarte ¿Vale, entonces? Estás excediendo bien informada Pero no hubo escuchado rumores Un poco de subterfuge ¿Has matado al Conde Real? Esto era demasiado oportuno, no te muevas ¿Ha habido algún Conde? Bueno, ¿has matado al Conde Real? ¿Directamente? Me asumbo que el actual Comte Boisvert se encontró con un accidente fatal Comte Boisvert se deslumbra en el clóset de cerca Nada más El contrato con la vida de Montellier es tan inusual Nos sentimos que la curtesía de una explicación estaba en orden Es apreciado, señor Parece esto más complicado de lo que parece No me gusta un pelo El Conde puede irse sin sufrir daños ¿Por qué warnos de tu contrato y dejarnos de ir? ¿Qué hago, tío? Vamos a dejarlo ir No creo que Josephine quiera que usemos violencia Y aparte si lo matamos no podremos investigar más Podría ser un problema si lo matamos Vale, tenemos que irnos otra vez allí El Conde, el Conde Vale, es que ha dicho que estaba durmiendo Si me dejas Puedo yo Vale, ¿me deja o no, tío? No, no me deja, tío Hola Es que no me sale, gente Para desbloquear esto ¿Qué haces, tía? ¿Josefín? Por favor, vámonos ¡Josefín! A lo mejor hay que dejarla ahí Nos tenemos que ir, no sé No puedo ni guardar ni nada Hoja de personaje A ver Vamos a gastar los puntos que tienen estos aquí Asignación automática De momento no he tenido tiempo de ponerme con esto Vale Si no puedo guardar, no puedo viajar rápido ¡Josefín, cariño! ¿Te quitas, tía? Vale, no sé Vámonos Por la puerta Ah, ¿qué es aquí? ¡Hostias! Me lleva directamente a Feudo Celestial ¡Loco! ¿Y esto? Sí, sí No nos deja pasear Nos lleva directamente Bueno, al final me parece que no vamos a empezar la misión principal Bueno, pero está guay Estas misiones hay que hacerlas Son parte de De la aventura Sí, todo lo que sean las misiones del círculo interno Estas son misiones del círculo interno ¿Vale? Que se llama así Esta estará aquí No, perdón Esta estará en el círculo interno, ¿veis? Que son las nuestras Las de los amigos Las de los compañeros Esta es la consera Cerca de la marcha Las tropas de la Inquisición Han marchado por Bershiel Sin incidentes Ah, a lo mejor cogemos la Ah, es verdad que nos mandó una Una Misión en la mesa de guerra Vale ¿Y dónde está esta ahora? A ver Será, cariño ¿Estás aquí? Sí, estaba En la posada En la parte de arriba En la parte que yo nunca encontraba Vamos a hablar con ella Como que tengas una escenita Vale, otra canción registrada Que curiosidad Vale, ¿dónde estaba? Ahí detrás, vale Inquisitor Esto siempre es lo mismo, ¿no? Sí Es lo mismo Vale, se puede examinar Un montón de veces Vale, tiene la ubicación de un botín ¿Quién nos pagará? ¿Quién nos pagará? Vámonos Vale, te puedes ir directamente Ay, no, no, no Espera, espera Vale, vale Es que se viene conmigo sí o sí No la puedo ni quitar ni nada Eh... A la bonos Sí, sí Nos vamos directamente Eh... No voy a dejarlo pasar Hoy toca Cositas de estas del círculo interno Supongo que esto sea rápido Espero Al final no me va a dar tiempo a hacer nada Bueno, estamos haciendo cositas Está bien No estamos por ahí Explorando tierras Bien Calmate, anda Calmate, nos estamos aquí para ayudar ¿Y ayudar? Tengo suficiente de ayudar Me complico de una lucha Y de repente Soy un agente o algo Tú eres el que Con el rumor De Vachelle Mi amigo Tú eres ella Tú eres el que está esperando Él Es ella Ella está aquí Red Jenny Jenny la roja Ahí va, ahí va, ahí va Bosque Estamos en Bosque Cimera Vale 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 Estos son Caquita de la vaca Gente Moríos ya Por favor Gracias Lo cojo porque es raro Para vender No es un poco de desentendimiento Dejamos que todos Seguiremos las espaldas Y tú salgas Y nos vamos a hacer Esto como un negocio No me crees En este maldito Él lo empezó Vale Eh ¿Dónde es? ¿Dónde vamos? Aquí está, ¿no? El noble ¿Dónde vamos a hacer? ¿Has atacado a mi aliada? ¿Tú empezaste esto? ¿Qué quieres? Bueno, has atacado a mi aliada, tío. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Quieta! Inquisitor, Herald. No quiero ser tu enemigo. No estoy enriquecido en ser su. Si estés dispuesto a reconocer una oportunidad, podríamos ser partidos excepcionales. ¿Qué cojones es este, tío? Es que no entiendo de qué buena movida me gustaría asociarme contigo. ¿Yo con este? ¿Para qué? ¿Investigar? ¿Qué pasa en Bersiel? Me parece que voy a decirle, mátalo, será. Creo que lo está desayando. Y yo todo lo que sea por será. ¿Sabes que no soy de los que le gusta matar así porque sí, pero no? Me aburro. Me aburro, tío. O sea, eh... Sí, mira, deja de hablar con él. Sí, 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 mátalo ya. Lo tomas por culo, no me interesa. ¿What the fuck? ¿Será que mala eres? ¡Hostia! Se acabó, coño. He's done. You're done. Relax. It's over. He said. Friends, inquisitor. Better than his lot any day. Amigos. Había que hacerlo así. Me voy a liar con este para... Sí, un capullo. ¿Sabes qué? Mi prioridad es será. Luego, Josephine. Ahí he jugado a dos pandas. Hasta que tengamos a alguien, ¿no? Es que será. Se está haciendo derrogar. Creo que es muy complicado será, ¿eh? Yo creo que los desarrolladores lo hicieron así, tío. Yo en mi otra partida, pues, me lié con Josephine. Aunque creo que no llegué a tener escena de cama. Así que me lié con ella cuando tuve escena de cama. Impredecible. Vale la pena. También fue culpa tuya. No más errores con... Venga, venga, venga. Vale la pena. Vamos a seguir el rollo. La prueba mucho. Perfecto. Es sencillo. Me gusta. Son negocios. Necesito aliados. Quiero que seamos amigas. No, no, no. Vamos al lío ya. Me lo pruebo un poco. Bueno, parece que ha ido bien. Sí, 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 sí. Ya en la roja asista a una fiesta. Investigar tu grupo, sí, activar, ¿especial? Me gustas. Me gustas. Vamos a ver. Lo he probado un poco. Sí, tal vez. Y soy un buen juicio de personas. No date pricks. Realmente. Porque pricks y pricks... Habrá que ir haciendo más misiones, ¿no? ¿Tiene algo? ¿Qué opinas? Sí. Vale, seguramente dirá lo mismo, ¿no? Sí, sí, vale. Pues es una misión, es una operación, ¿no? Operación en mesa de guerra, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿No lo tenemos? Antes del amanecer... Creo que es una misión de... Asalta la cantera. Esto es lo de Cullen. Vale. No, no está aquí, tío. Pero es una operación. Hostia, pero a saber cuál es ahora. Bueno, es que no lo he leído, gente. Vale, vamos aquí. Inquisitor. Bueno, campeona. Disculpa, Inquisitor. Nunca pensé que mi familia de trading Estadística nos traería en un plot de asasino. No podía saberlo. Aquí estás a salvo. Bueno, no hay tiempo para lamentarnos. Hay que ir a por ellos, ya. Lo que hemos hecho es que debemos lidiar con esta casa de reposo antes de que se vuelvan de nuevo. Sí. Sí, por supuesto. He traído los últimos dos paracetes. La niña tiene razón. No habrá obligación de que te humillote. La niña, por favor. No quiero más deludar sobre un asunto personal. No seas tan puesta, Josie. La Elena tiene razón Tienes que dar el brazo a torcer Qué cabezota, tío Es cabezota, eh Nueva operación, destruir contrato de la casa de reposo Vale, vale, pues sí Pues hay que hacerlo así ¿Cómo exactamente Quiere que los agricultores En los miembros de la clase de la alta Hay procedimientos para dar a los ciudadanos honrados del empire El título de lord o lady Muy longas procedimientos Y mucho trabajo de papel He llamado en un número substancial de favores Solo para cortar la mitad de esto Vale Ahora me de los petróleo me interesa ¿Se puede anular el contrato? Si es que todo esto no viene a cuenta ahora En nuestro siguiente paso La Condesa Dionne, vale Un mage de la espada blanca Está desaparecido Lleguen las noticias de él Y será muy amenable A responder a los Duparaquets como lords Vamos a ver que hacerlo todo en la mesa de guerra Seguramente Buscar un patrocinador para los Duparaquets Bueno, no sé Vamos a la mesa de guerra A ver si vemos algo de Xera o de ella Lo que pasa es que como tenemos misiones activas Y eran largas O sea que no tenemos a nadie Es el problema Aurlé, será, ¿no? A ver Lo que se está haciendo, a ver Lleguen a la roja si es una fiesta Esta es la que ha salido, gente A ver Sin duda la inquisitora no participaría en nada similar Interrumpir Intencionadamente algo así Parece una broma vulgar Vale Este tipo es un capullo Golpea a los que lo rodean Y se cree que a sus soberanos se lo compensan Abochornadlo en su propia fiesta Y complaceréis a una docena de personas Personas con llaves y poco más Xera Debajo han gravateado una fecha y una hora También hay una máscara orlesiana Con otras máscaras a modo de ojos Me mola Vale Lo que pasa es que al darle se ha quitado O sea que luego me voy a perder buscando Vale Bueno, sabemos que es esa No la puedo hacer porque Porque no la puedo hacer No sé Bueno, da igual Porque tengo que mandar a alguien, ¿no? Es esto Tampoco se puede hacer Claro Porque lo tenemos todos a Pillaos, tío Seguramente tenga que ir Josefina O me traté de saber Nada, no No podemos seguir De momento no Vamos más adelante Ahora ya sí que nos vamos Vámonos Vale, vamos ya directamente Voy a guardar Guardamos Y nos vamos Y nos vamos a ir A Vamos a hacerlo de Kulen Si queréis Tratad como estamos haciendo hoy Solo cosas de estas, tío Yo qué sé Esto qué era Asalta la cantera De Sarnia Pero ¿dónde estaba esta? A ver Es que no sé dónde está ¿Dónde está la cantera de Sarnia? ¿Esto qué es? En el place de Uli Ah, vale Pues no No porque todavía no quiero ir aquí Vale Deberíamos de ir Pero aún no Entonces no Vale, pues nada Vamos a seguir con la principal Que es lo que habíamos dicho Lo que pasa es que nos hemos liado con todo esto Ok Y nueva zona, gente El acceso occidental Vamos por allá Vamos a llevar un ratito a este Vamos a llevar a Un ratiño Es que Sera mola mucho, tío Lo que pasa es que Sarkera también Bueno Dorian Y venga Vamos a llevar a con un ratito Vamos a ver qué tal Se nos daba Supongo que sea un nivel Más bajo del que tenemos A lo mejor Creo que la misión principal Se está quedando un poco por debajo Así que es verdad Que el final del juego Yo estaba a nivel 18 Me acuerdo Y me costó la parte final O sea, la parte final O sea, matar a enemigos Para ir por el camino No, pero la parte final Final del juego O sea, el boss final Ese creo que había un boss O no sé Me costó muchísimo, gente Muchísimo También No sé Ahora parece que Vos con más experiencia Con mejor equipo Advertencia de dragones Es adorable Es adorable Que te preocupes No es un gran informe Gracias por el aviso Vamos a tirar los tractos Solo una vez A ver por dónde tira Vale, el acceso occidental Otro lugar así un poco desértico Cañón de la fuente perdida Vale, a ver qué me dices Informa Voy a mandar misiones De requerimientos Vale Acampamentos montados A ver Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Mensaje al resmenador Interceptado Octavian Ahora que nuestros aliados De los emperios Se trasladan Y abandonan La mina de los cañones Concentraremos Nuestros refuerzos En las excavaciones Y las invocaciones Voy a hablar con nuestros socios De la Garra Blanca Voy a enviarte Mis Más recursos Perdón Service Vale, tengo algo por aquí Tengo esto Propaganda Propaganda Se ha propuesto Que la Inquisición Combate los rumores Descontrolados Permitiendo a los escribas Crear líos de gran calidad Que cuenten la verdad Sobre el heraldo de Andraste Bueno, da poder Pero si es que tenemos Mucho poder ya, gente No interesa Ni lo voy a hacer, gente No, porque me quita recursos Cuando me haga falta La ley Vale, vámonos Vamos a ver el mapa Un momento Uy, cuánta cosa A ver Grietas Depósito delirio Mira, depósito delirio Me falta uno Es donde estuvimos Lo del dragón No sé acceder Porque me faltaba una llave Y no sé cómo conseguirla Tengo que buscar una guía Cómo conseguir la llave Pero es que Creo que lo mire Y todo la guía Y no te ponen nada De la llave O la suelta Un guardia De eso Templario O no sé La verdad Esto que Más grietas Vale Acaba con Leo Vale, pero esto es otra cosa Recuerdo del cri Vale Lo importante Es Esto Vale Entonces Nosotros estamos aquí Habrá que darse la vuelta Y yo lo que haría sería Ir aquí A este campamento Y tirar para abajo ¿Os parece? Entonces Podemos marcar Esto por ejemplo Y vamos a ir a saco Es que quiero ir a hacer La misión principal Luego ya La exploración Esto lo podemos hacer En cualquier otro momento ¿Sabes? Vale Esto Mira Del loot Tío Es bajísimo Raíz mortal Uy Esto pinta guay Ah mira Si es de De lo de la senda De la asesino Gente Ah que está aquí La grieta Ya ¿Qué dices? Hostia Vale Entonces Es que a veces Que el mapa Engaña un poco Entonces al parecer Está todo Más junto De lo que yo pensaba A veces Que te crees Que está súper lejos Lo bueno es que te pones así En sigilo Vale Ya está Esperas a que ellos Se vayan Los enemigos Se vayan Con tu colega Y ya le das Casi nivel 18 Tío Joder macho Vale Bien Aquí tenemos Una raíz mortal Aquí ¿Qué más? Lustre Paragon Vale Un bicho Vale Es hostil Es hostil Una llena mala Llena mala Vale Aquí Esto debe ser Lo del lirio A lo mejor Sí Debe estar aquí El lirio Ya está Cole Con sus Con sus cosillas A ver No hay nada más aquí Vale Bueno Bueno el lirio Me da igual Yo lo que quiero Es llegar al campamento Ok Hostia Esta zona es Una mierdecilla ¿No? O sea Bueno A ver si se muere Cuidadito en esta zona Que nos puede salir Un dragonaco A ver si Si es la zona Que yo creo Pues me acuerdo Que hay un dragonaco Pero de la hostia Además lo ha dicho Un dragón celestial Ojo con esa Ojito con eso Tío Aquí Lo que pasa Que por ejemplo Para acceder Al lirio Este que hay aquí O se accede Desde una cueva O como Tío Vale No me voy a poner A buscarlo ahora Pasando Aparte Me queda un lirio Que no lo puedo coger En el otro lado O sea No tengo prisa Para hacer esto Vamos a concentrarnos Vamos a hacer esto La misión principal Vale Aquí hay algo No sabemos qué es Suministros de investigación Etiqueta de un paquete Propiedad de Frederick De Sherrod Universidad de Orlé Campamento de investigación Del paso de nacer ¿Qué que era que el coble este? Hombre Este para explorar Viene bien Vale Debe ser la cueva Esta es la de Donde está el lirio A ver Tiene que estar aquí Digo yo A ver Donde me lleva ahora esto ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de ahí arriba, tío? Sí, aquí está el lirio Vale ¿Qué es eso? Gente Parece alienígena, tú Coge Empiecemos Vamos a leer esto Una nota escrita Presudanamente Luis Ese dice que Des a los templarios Todo lo que te piden Y no hagas preguntas Así que deja de preguntar Si quieren refugiados Y viajeros Se los damos Mario Se ve que los tienen aquí Esclavizados o algo ¿No? Vale Pues me va a faltar Un lirio rojo, tío Del otro lado Qué mal Qué mal, tío Qué mal La azulita, tío ¿Esto qué es? Ahí va Ah, mira Con la poltereta Atraviesa las zonas También, ¿eh? Como mola Vale Eh, cadáveres, tío Pobre gente Yo pensaba que esto iba a hacer Una zona más grande, ¿no? Bueno, espérate Voy a caerme la boca Porque a lo mejor es súper grande Estoy flipando Vale, hay que subir a... Ah, no No hace falta subir Coño, me ha salido antes Ahí está Arpa de necrófago Loco A ver ¿Cómo subo yo ahí? No puedo subir, ¿no? A ver No, está corta Pues no voy a intentar subir Obvio Eh... ¿Qué falta por aquí? Eso Y aquello de ahí arriba Toma Mazate de venterana Me la voy a coger porque es rara Y esto Lo ven por saco ¿Qué es esto? No sé qué es, gente Es un mecanismo Es como una perforadora, eso No, no, mira Es como una flecha gigante Apuntando ahí al corazón Del pavo este, tío No sé lo que es, tío O sea, no puedo hacer nada con esto, ¿vale? No interactúa Qué raro, ¿no? A ver Es como para extraer el... El lirio Podría ser, ¿no? Vale, vámonos Qué raro, tío Vale, pero aquí solo había uno El otro lirio estará... Había dos cuevas Hay otra cueva más Aquí Vale, pero no puedo entrar, la cueva Eh, eh, eh Animar Necesito un mago, tío Pero quiero que te vengas aquí, muchacho A ver A ver si a lo mejor lo puedo hacer desde aquí abajo, tío Espérate Si he subido yo, tío No me jodas Vamos a ver, no seas torpe Coño, ¿cómo he subido yo aquí, tío? Coño, si he subido bien yo Venga, a ver A ver Muchacho Venga, vente pa' acá Me hago el 10 Si he subido yo, no puedes subir tú, tío No me jodas A ver, muchacho Venga, vente pa' acá A ver, ven Ahora sé, tío A ver Vamos a ver Por qué Vamos a ver, muchacho Pega un saltito ahí, guay, tío No me sea escapullo A ver si me... A lo mejor si me acerco aquí un poco Al final se buguea, tío Es que cuando pilla la cuesta Ya no salta, ¿sabéis? Es difícil esto ¡Ah! Qué vacilada, que me está pegando el juego, tío Si he saltado yo bien, tío A lo mejor porque soy más ágil, tío Vete tú a saber Coño ¿Veis? Es que se choca, tío, en algo ¿Lo habéis visto? No me deja ¿Y por qué salta? What the fuck No me jodas que se había... No sé, gente, ha funcionado No sé lo que he hecho, pero ha funcionado Ha salido la animación desde ahí abajo ¿Lo habéis visto? No sé si es que me salió ahí abajo Ni puta idea, tío Qué cosa más rara, tío Pero rara, rara A lo mejor estaba abajo también la animación Me he tratado de saber ¿Habéis visto el dibujito de animar Que salía adentro? ¿Scorpiones? No Eh... ¿Me han visto o qué? No Vale Bien Perfecto Torito, torito de hierro Tor de araña Vale, aquí está el lirio Vamos a destruirlo Vale, me queda Uno Que es el que está El... Sé dónde está Pero como no puedo acceder Seguramente me falta una llave Que no sé cómo se consigue, tío Pero eso es un problema, eh Tendría que mirar una guía por ahí Por YouTube o algo, tío De alguien que lo haya hecho Porque no sé cómo hacerlo, tío Es donde estuvimos Donde estaba lo del dragón Lo de la costa de la tormenta La zona nueva esa Que accedimos Para matar al dragón ¿Os acordáis? Pues ahí Había una puerta cerrada Y luego había un puente Roto Pero no Saltando no llegas Entonces ¿Qué pasa? Que seguramente haya que acceder A esa zona por la puerta Esa Pero No tenemos la llave Los Venatori Misión completada Ah, mira Nota de un templario Recoge tus cosas Se han cancelado los planes de la mina En el acceso occidental La Inquisición avanza Y se dirige hacia allí Deshace de los cadáveres Y ve a Amplice de Lyon Pues nada Pues allí habrá que ir, ¿no? Vale, ¿se puede subir por allí? A ver Barba de necrófago Me mola el nombre Barba de necrófago Loco Eh, barbita de necrófago Damela Loco No me deja cogerlo ¿Qué, tío? A ver Dame la barba, coño Dame la barbita No me deja, tío Ahí Ahí, dame la barba Ahí está Vale Cuidado con la araña Jalupa Cerosa Me escupaz Vale Vale, hay un cofre arriba, ¿eh? A ver cómo lo pillamos Pues desde aquí creo que lo pillo, ¿no? Así en plan guay, ¿no? A ver Hola Hello No lo sé Vamos a intentar acceder desde aquí Sí, sí que he llegado, ¿eh? He hecho aquí un salto raro Yo creo que llegamos A ver Ahí está Coño Es que está difícil, ¿eh? Anda que te ponen un acceso Fácil Los cabritos De todas maneras, aquí el loot de aquí no es muy bueno Pero bueno, todo lo que sea raro luego para vender Está muy bien La verdad Una caca, gente Si es que no Caca de la vaca Ya está No hay más Caca de la vaca, tío Vale, guas de araña Vale Bueno, gente Vamos a ir dejando Sí, una horita Creo que está bien Porque hoy hemos hecho bastante De la historia de nuestros compañeros Y hemos venido también a la zona nueva Para continuar la historia principal Los cañones Guau Y eso, tío Qué guapo, ¿no? Qué bonito, tío Cuidado con la llena Venite Es para acá, anda bien Viene la llena y nos come Ahí Se vea bien ahí A nuestra queridísima Aza Foriel Guarda por aquí Vamos a guardar en otro Distinto Y listo Y lo vamos a dejar justamente Aquí Espero que Bueno, da igual Da igual Si no, lo voy a matar Estaré quieto Pesado, que eres muy pesado Asqueroso Venga, me voy a salir hasta el menú Toto Llena mala Pues lo dicho Espero que hayáis disfrutado De un nuevo capítulo De Dragon Age Inquisition Mañana vamos a continuar La historia principal Y A ver si encontramos a Habíamos quedado con Hawk ahí ¿No? En En una zona de por aquí Pues tenemos que llegar hasta allí Y continuar la misión principal Y Luego cuando tengamos Tiempo Pues seguiremos con El círculo interno La misión del círculo interno Así que Me despido ya Al like y favorito Si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Si es lo que queréis Me salto Y nos vemos mañana Saludos Chao